Hoy en día utilizamos la cámara de nuestro celular para capturar fácilmente momentos o escenas memorables, y muy frecuentemente aplicamos filtros o ajustes que ayudan a mejorar la calidad de esta imagen. Este mismo proceso se utiliza en otras áreas, como puede ser el control de calidad de un proceso industrial o la imaginología médica, en donde se realzan detalles clave para llevar a cabo un mejor diagnóstico. Aunque en los últimos años se prepara la imagen para ser utilizada por inteligencia artificial como en los vehículos autónomos. Hola, mi nombre es Israel y hoy hablaremos sobre procesamiento digital de imagen. Una imagen es la representación visual de algo, y en términos de procesamiento digital de imagen es un arreglo de pixeles o puntos de muestreo que contienen información sobre la intensidad de color de dicho pixel. La cantidad de pixeles con los que cuenta una imagen se referirá a su resolución, y se relacionará directamente con la cantidad de detalle que se podría apreciar. Es importante mencionar que la palabra pixel proviene de la contracción picture element, y también existe la palabra voxel, que se refiere a un elemento de volumen para una imagen 3D. El aplicar transformaciones a esta imagen, mediante el uso de operadores o algoritmos que manipulan sus pixeles para obtener una nueva imagen, se conoce como procesamiento digital de imagen. Estas manipulaciones pueden incluir ajustes de escala, rotación, color, brillo, contraste, técnicas de filtrado o algoritmos para reducir ruido, crear efectos, comprimir el espacio de memoria que utiliza la imagen, o para resaltar y detectar características de bajo nivel, como bordes, formas o regiones. A su vez, también existen características de alto nivel, las cuales se obtienen mediante lo que se conoce como visión por computadora, y permiten identificar si en la imagen hay un perro, un gato o un barco, mediante el uso de algoritmos de inteligencia artificial. La imagen puede ser obtenida a través de una gran cantidad de dispositivos que pueden ser sensores de tiempo de vuelo a base de ondas de sonido, radio o luz, así como microscopios o cámaras en cualquiera de sus variedades. En general, estos últimos dispositivos cuentan con lo que se conoce como sensores de imagen, los cuales son sensibles a la intensidad de la onda electromagnética de interés y que en muchas ocasiones ingresa al dispositivo a través de lentes que enfocan la onda hacia los sensores. En el caso de que estos sensores sean sensibles a la luz visible, dependerá del dispositivo el tipo de cromática o información de color que manejará la imagen. En ese sentido, se puede dar el caso de que sea posible obtener información para representar los colores que el ser humano es capaz de percibir, y para ello existen modelos o esquemas de color como el RGB, CMYK o el HSV. Dependerá de la aplicación el tipo de modelo que resulte más conveniente utilizar. Por ejemplo, el CMYK es un modelo de síntesis sustractiva usado ampliamente en la generación de imágenes impresas a través de pigmentos o tintas, mientras que el RGB es de síntesis aditiva para generar la imagen mediante luz, tal y como sucede en una pantalla, además de que se relaciona con el tricromatismo en el ojo humano. Ahora bien, el modelo RGB cuenta con tres canales, rojo, verde y azul. La intensidad de cada color se conoce como su profundidad y se mide en bits, en donde lo más común es tener 8 bits por canal, lo que significa que hay 256 intensidades de rojo, 256 de verde y 256 de azul. Si combinamos todas estas, tenemos la posibilidad de generar más de 16 millones de colores, de los cuales la combinación máxima de intensidad de cada color resulta en el color blanco y la intensidad mínima en el color negro. En ocasiones resulta sumamente útil separar la imagen en sus diferentes canales para identificar aspectos que permitan una segmentación por color. Vista como representación digital, la computadora o sistema de procesamiento manejará la imagen con diferentes canales de color como una matriz tridimensional, en donde el arreglo de píxeles contará con un alto y un ancho, pero también con una profundidad en la que se encuentra cada canal. Cuando únicamente importa o se cuenta con la intensidad en un solo tono, se habla de una escala monocromática, en donde la escala de grises es la más común. Esta se puede obtener directamente del dispositivo de captura de la imagen cuando sólo se detectó la intensidad global de luz o cuando se realiza un promedio ponderado de cada uno de los canales con base en la sensibilidad de los sensores o luminescencia de la imagen original. Para aplicar la transformación, será necesario recorrer cada píxel de la imagen de origen, calcular la suma ponderada y asignar ese resultado al valor del píxel en la misma ubicación de la imagen resultante. Si se trata con una imagen en escala de grises cuya intensidad medible se expresa únicamente en un bit, se habla de una imagen que es puramente blanco y negro o binaria. En cierto tipo de análisis es suficiente contar con una imagen binaria y para obtenerla desde una imagen en escala de grises es necesario elegir un umbral de intensidad a partir del cual se considerará la división entre blanco y negro. Este umbral de decisión puede ser conocido o ser estimado al observar el histograma de intensidades de la imagen, en donde se podría encontrar un límite de decisión de forma visual. Un aspecto fundamental es que si se observa un número importante de píxeles en los extremos del histograma se puede inferir que existe saturación en la imagen, cuestión que se relaciona con la posible pérdida de información al ya no poder recuperar detalle de la zona de la imagen en donde esto ocurre. Para realizar esta transformación a binario, una vez más se tienen que recorrer todos los píxeles y se asigna el valor de 0 o 1 al píxel de la imagen resultante según el lado del umbral en el que se encuentre. Una práctica común es que las regiones de interés se muestren en blanco mientras que lo que se consideraría fondo en negro. Dada esta conversión puede ser que no todos los píxeles de las áreas de interés estén en blanco y el fondo en negro. Esto se considera ruido y debe ser filtrado. Para aplicar un filtro se necesita una máscara, también conocida como ventana o kernel, la cual es una matriz cuadrada de menor tamaño que la imagen pero que de igual manera debe recorrerla toda. En el caso de un filtro lineal, en cada elemento de la matriz hay un coeficiente y ya todos en conjunto permitirán llevar a cabo la transformación una vez que se realice la convolución o correlación con los píxeles de la región de la imagen original que se encuentran debajo de ella. El resultado de la operación será asignado en la imagen resultante al píxel en la posición central de la máscara. Puesto que la máscara actuará en los bordes de la imagen, se dará el caso de que la máscara estará sobre píxeles no existentes y para ello se suele realizar dos acciones. Una es mover la máscara de tal forma que comience a actuar en donde sí existen píxeles debajo de ella, mientras que la otra es realizar lo que se conoce como padding, lo cual consiste en ampliar la imagen al hacer que el valor de los píxeles fuera de la frontera original tomen un valor que puede ser cero o repetir el valor de los píxeles en o cerca de esa frontera. Para el caso del ruido presente en esta imagen, el cual se conoce como ruido sal y pimienta, es posible utilizar el filtro de mediana, el cual es un filtro estadístico no lineal que permitirá que el píxel resultante tenga un valor ya existente en el entorno del píxel a filtrar. En ese sentido, el tamaño de la máscara dependerá del tamaño del ruido a filtrar, y también de la distorsión permitida respecto a la imagen original, por lo que es importante seleccionar el tamaño de ventana o estrategia de filtrado más adecuados para balancear estos efectos. Entre los filtros que sí son lineales se encuentran el filtro de media o el suavizado gaussiano. Un detalle importante es que si no se desea que el filtro tenga ganancia expresada en un cambio adicional al nivel de intensidad del píxel, la suma de los coeficientes debe ser igual a uno. Además, en caso de aplicar un filtro así a una imagen binaria, matemáticamente el resultado podría no ser exactamente cero o uno, cuestión que no sucede con un filtro como el de mediana. Un aspecto fundamental que no hay que olvidar es que las herramientas de procesamiento digital de señal como el análisis de Fourier en el tiempo también se pueden aplicar en el espacio, y con ello es posible identificar las componentes de frecuencia que conforman a la imagen. La detección de bordes es otra operación sumamente utilizada y consiste en detectar cambios de intensidad entre píxeles contiguos, pues entre mayor sea el cambio, mayor la probabilidad de que se trate de un borde. Existen kernels o algoritmos como el de Sobel, Cani o Roberts, aunque en su forma más básica la detección se basa en el uso de gradientes o derivadas en el dominio espacial. Algunos operadores requerirán pasar dos máscaras diferentes por la imagen, pues así se asegurará la detección tanto de bordes horizontales como de verticales. En caso de que se requiera agrupar a los píxeles en regiones, es posible utilizar algoritmos de segmentación, en donde se buscará que compartan características en común. En caso de que se cuente con imágenes binarias y las regiones sean únicamente a partir de píxeles conectados entre sí, se puede utilizar el etiquetado de componentes conectados. Para aplicar este algoritmo, empezaremos con el píxel que se encuentra en la esquina superior izquierda y veremos si corresponde a la zona de interés o al fondo. Si es de fondo, lo saltamos y continuamos con el siguiente píxel, pero si es de la zona de interés, veremos si alguno de los 8 píxeles a su alrededor ya cuentan con alguna etiqueta numérica. Si ningún píxel conectado tiene etiqueta asignada, al píxel se le asignará el valor de la etiqueta disponible y ésta aumentará en 1. En caso de que sí tenga etiqueta, se le asignará el valor más bajo y se considerarán equivalencias al tener píxeles del mismo entorno con etiquetas diferentes. Así continuaremos hasta recorrer todos los píxeles. Dado que en el primer paso del algoritmo puede ser que píxeles dentro del mismo entorno terminen con etiquetas diferentes, se recorrerán de nuevo todos los píxeles sin verificar el entorno para reasignar las etiquetas según las equivalencias encontradas. Ya con los bordes o con el número de píxeles por cada región, es posible cuantificar el tamaño de cada una de estas regiones en términos de una variable física de longitud. Para ello, es necesario contar con una referencia que permita relacionar el tamaño de un píxel con el de una unidad de longitud conocida. Por último, aun cuando existen aplicaciones que llevan a cabo este tipo de operaciones y muchas otras, en ocasiones es sumamente útil generar algoritmos propios. Para ello, existen herramientas que permiten realizar la programación haciendo uso de librerías de procesamiento optimizadas, como es el caso de OpenCV o MATLAB. Ya al contar con un tiempo de procesamiento reducido, es posible realizar procesamiento de video, que finalmente se trata de imágenes que se actualizan con una frecuencia suficiente para generar la percepción de movimiento. En conclusión, hoy vimos que una imagen es un arreglo de píxeles o puntos muestra, en donde la información más importante que contienen es la de color. El color puede ser representado en diferentes modelos como el CMYK, HSV o el más utilizado, el RGB. El procesamiento se refiere a aplicar operadores al valor de los píxeles de la imagen original para obtener una nueva imagen transformada con los ajustes necesarios para su procesamiento posterior. En general, los dispositivos de captura de imagen contienen sensores de imagen que, en conjunto con lentes, detectan la intensidad de la onda electromagnética que suele ser la luz visible. Los ajustes de color pueden incluir ajuste en el brillo, contraste, saturación o paso de una escala cromática a otra, en donde en muchas ocasiones la conversión a imagen binaria permite identificar más fácilmente ciertas características. Al aplicar filtros, es necesario realizar la convolución o correlación de la imagen con un kernel o máscara que la recorrerá y que además incluye coeficientes que permitirán efectuar la operación deseada, como puede ser crear un efecto o reducir ruido. Al contar con los bordes, formas o regiones de la imagen, también conocidos como características de bajo nivel, es posible determinar parámetros de las medidas de los elementos que la componen y relacionarlas con el mundo físico si se cuenta con una referencia. Finalmente, el procesamiento de imagen es utilizado en gran cantidad de aplicaciones científicas, tecnológicas y de entretenimiento, de entre las que más importancia cobran es su uso como base para la visión por computadora. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en el siguiente.